¿Qué ha causado sorpresa, revuelo e incomodidad entre los funcionarios del gobierno? Saber que están siendo auditados, a menos de que ellos en su foro interno saben que eso no va a pasar a mayores. Sin embargo, hay que decir algo, como lo dije en un corte anterior, nadie se audita a sí mismo. Eso es un disparate. Pero también me dije, ese disparate obedece a un tema estrictamente político. Y ahora sí les voy a revelar de qué se trata esto. ¿Y por qué el propio presidente ha enviado a auditar a sus propios funcionarios? A través de la Contraloría General de la República, un órgano, hay que decirlo, hay que recordarlo, sus auditorías no tienen peso legal para ningún juicio en contra de un funcionario al cual se le acuse de haber tirado al aire y atrapado en sus manos los fondos públicos. Señores, ¿qué está pasando recientemente en ese ámbito de organismos que tienen que ver con las auditorías de lo que se hace con el erario? Bueno, está ocurriendo que la Cámara de Cuentas, sacando de circulación a Janel Ramírez, oh sorpresa, se ha quedado en mano de las tres miembros del Pleno que pertenecen a la oposición. Porque tenemos que recordar que esa Cámara de Cuentas que se desmanteló recientemente por el tema aquel tenía a un miembro del PRM, Janel Ramírez, uno supuestamente imparcial, objetivo, don Mario, y las restantes tres miembros eran una conformación, una especie de mancuerna de representantes de la fuerza del pueblo y del PLD. En pocas palabras, la Cámara de Cuentas ha quedado en manos actualmente de la oposición. Había que hacer algo rápido y contundente además para inactivar al vuelo a esa nueva Cámara de Cuentas que estaba en manos de la oposición. ¿Y qué hizo el gobierno? En un abrir y cerrar de ojo, comenzó a auditar las instituciones que conforman el actual Estado, que tiene en su inmensa mayoría, desde luego, funcionarios que son representantes del PRM y gente cercana a Luis Abinader. Era preferible hacerlo así. Con esto, a pesar de que los informes de la Contraloría no tienen peso jurídico, la realidad es que en términos prácticos, esta nueva Cámara de Cuentas no busca nada. Esta nueva Cámara de Cuentas ha quedado inhabilitada y de brazos cruzados porque su rol, su función social ha sido usurpada por la Contraloría. Pero la razón por la cual la Contraloría usurpó las funciones de la Cámara de Cuentas era para evitar al vuelo que esa misma Cámara de Cuentas, hoy en día en manos de la oposición, comenzase a colocar escándalos en la opinión pública. Por eso, al primero que le entran es a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia que está al lado del propio mandatario. Es un juego que a simple vista se veía como el favor que Luis Abinader le estaba haciendo a Danilo Medina y, ¿por qué no?, a Leonel. Pero no era así. Es una trampa. Es una emboscada. La Contraloría asume las funciones de la Cámara de Cuentas y le quita poder a una Cámara que, de cara a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, se convertiría en un arma para atacar al propio gobierno. Ese es el juego que hay detrás de todo esto. Esa es la razón por la cual tenemos a una Cámara de Cuentas inhabilitada por la Contraloría que ha decidido ella, probablemente, miren, una llamada al presidente para comenzar a accionar este plan de auditorías. Esto no es casual. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el Contralor General de la República se va a echar a los funcionarios del gobierno a todos de enemigos? No, no, no. Todo el que está siendo auditado ahora mismo tiene pleno conocimiento por sentido común, por un asunto de olfato, de juego de poder, de que ningún funcionario se iba a atrever a hacer eso y luego publicar, hacer público, ¿no?, lo que se encontró. Eso vino de arriba. Es una jugada del presidente que está utilizando como conejillo de indias o chaleco antibalas a sus propios funcionarios, pero, irónicamente, para salvarlos más adelante. Porque esta nueva Cámara de Cuentas en la práctica queda en las manos de los tres miembros del Pleno que representan los intereses de los dos principales partidos de la oposición tenía que ser puesta en freno. Y esa es la forma más eficiente, más efectiva o más inteligente en la cual el gobierno ha decidido hacer eso, utilizando a la Contraloría General de la República, a mente que todos saben que sus informes no tienen peso jurídico para ningún proceso o juicio. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mau, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números, te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. El PRM ha tomado la decisión de reservarse la candidatura alcalde del Distrito Nacional. Esto trae sus conflictos. Número uno, porque ya hay gente ahí que está invirtiendo dinero en su campaña, como es el caso de Nene Cabrera. Está el asunto de que si finalmente va a Nueva Carolina, porque ella no quiere ir. En fin, y todo apunta a que será el presidente quien tendrá la última palabra en este caso. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué un político, si no está seguro de que no es él, tiene que hacer una campaña? Primero aclarar algo. Que, por ejemplo, Nene invierta no significa que él perdió su dinero, porque en efecto, cuando se reserva una candidatura, se designa, ya sea una comisión, delegados, qué sé yo, se designa quién o no, un grupito que va a definir quién será. Pero eso no significa que Nenei ha quedado descartado. Significa que simplemente, si él va a ser el candidato alcalde, tiene que básicamente definirse a través del consenso de unos pocos, de unos cuantos. Pero aún así, es cuesta arriba que usted invierta un dinero cuando usted entiende que puede ganar o que tiene posibilidad, y ya lo que va después es la incertidumbre. Aunque también habría que ver quiénes son esos que van a determinar quién será ese candidato alcalde. Porque si hay gente, por ejemplo, cercana al mismo Nenei, suponiendo uno que en efecto Carolina finalmente no vaya, pues la cosa es mucho más fácil que tener que ganarse el voto o la voluntad de cientos de miles de personas. Aún así, tienen un lío en el distrito. Tienen un lío en Santo Domingo Este. Y el PLD también tiene su lío con Margarita y Domingo Contreras, que todo apunta a que tendrá que irse a la fuerza del pueblo si quiere ser candidato alcalde, porque en el PLD cada vez aumenta el peso de la propuesta de Margarita Sedeño para que sea la candidata. Aunque tenemos que recordar que esto va de la mano de si es Carolina. Si es Carolina la candidata del PRM, pues entonces el PLD la llevará a competir sí o sí con Margarita Sedeño. Pero el PRM tiene también su problema, tiene también su lío con la candidatura alcalde del distrito, porque tanto el presidente como en el PLD están convencidos de algo. Incluso lo dijo el mismo Abel Martínez en esa entrevista que dio en la Seda 101, cuando planteó que en efecto el que gane las municipales irá con todos los fríos de triunfo a las elecciones ya las más importantes que son las que definen quién será el próximo inquilino del Palacio Nacional. Que significa, o es lo mismo, preguntarse y tratar de responder quién será el hombre que va a determinar a qué empresario le toca tal o cual número de proyectos de cara al gobierno. Esa es la realidad. Ese es el negocio. La sindicatura es, si se quiere, una muestra minúscula de ese juego de poder, aunque también hay que decir que esos fondos de la alcaldía se reciben directamente del gobierno y que hay casos o hay situaciones en las cuales los presidentes manipulan y extorsionan con el desembolso de ese dinero a alcaldes y alcaldes cínicos, como se le diga. Ahora bien, señores, ya está todo a la vuelta de la esquina. Es cuestión de un mes, mes y medio, como mucho dos meses, para saber quién será el candidato. Ya sea en el PLD o ya sea en el PRM. En el PLD pinta que será Margarita. En el PRM no sabemos. Está NNH, si quiere, compitiendo contra Carolina. Y en la fuerza del pueblo está Rafael Paz. A este segundo es el candidato alcalde de ese partido. Pero, caramba, ¿se imaginan ustedes que aparezca de repente una cuarta figura? Vamos a ver qué pasa en este escenario. Por ahora, el lío sigue sin resolverse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!